Hola, hola caramelitos, bienvenidos de nuevo a mi canal, para este video les traigo este tutorial que está super bello y super fácil de hacer Así que vamos a iniciar, como todos los tutoriales y en todos los videos les digo, vamos a iniciar aplicando una crema hidratante Yo tengo en este momento de mi vida la piel super seca, así que estoy aplicando bastante para poder hidratar mi piel así de inmediato Y voy a estar usando esta base de la marca Jordana, en el tono número 9 Y vamos a estarla difuminando con una esponjita húmeda y también a toquecitos Vamos a difuminarla super bien, perdón si escuchan mi voz como rara, aún estoy enferma y no les iba a subir este video, pero no quería dejarlos sin video Voy a pasar con este corrector de la marca NYX, que es un poquito más claro que mi tono de piel Y lo voy a aplicar en las zonas altas de mi rostro para iluminarlas y que resalten mucho más y se vean mucho más bonito el maquillaje Este de igual forma lo vamos a difuminar a toquecitos Y vamos a pasar ahora a aplicar lo que es nuestro contorno en polvo para darle dimensión al rostro y ocultar las zonas que no queremos que se noten tanto Sino que nos salga a ver un poquito más delgadas Entonces sería debajo de los pómulos, en la frente, en la nariz y en lo que es la papada o el mentón Y vamos a estar difuminando igualmente a toquecitos Todo lo hago a toquecitos para que se difumine mucho mejor y más lindo y como que no quede la línea ahí Y que lo que es la esponja no se nos lleve todo el producto Una vez hayamos hecho esto vamos a sellar o a fijar todo con polvos sueltos translúcidos Y esto nos va a ayudar a que el maquillaje nos dure mucho más tiempo y no se nos mueva No se creen pliegues y que no se derrita obviamente porque aplicamos productos en crema Como ustedes pueden ver yo estoy aplicando bastante producto para sellar o fijar muy muy bien Porque este corrector clarito que usé es un poquito grasosito O sea es como queda muy brillante entonces quería matificarlo bien porque no quería que quedara muy luminoso este corrector Como ustedes pueden ver aquí también lo estoy aplicando el polvo suelto en la parte de abajo del contorno Para poder resaltar un poquito más esa zona Voy a tomar una sombra marrón oscura y vamos a empezar con los ojos La vamos a aplicar en el canto externo con la brochita apenas tocando el ojo para que quede muy muy difuminado Y lo vamos entrando Aquí lo que estoy haciendo es que no me estoy pasando de la zona de la cuenca Sino que lo estoy aplicando justo ahí ni muy arriba ni muy abajo justo en la cuenca O en el doblez del párpado Y lo voy difuminando de una vez Dando movimientos circulares Y aquí como pueden ver estoy sacando ese color también un poquito hacia afuera para que los ojos se vean muy muy rasgados Que es lo que quiero con este maquillaje Una vez tenga la intensidad que queremos Voy a pasar de nuevo a esta misma sombra Y la voy a aplicar con una brochita para depositar producto Y esta la voy a posicionar justo encima de las pestañas En la línea de las pestañas superiores Para marcar un poquito más esa parte Y lo vamos a ir difuminando a medida que vamos aplicando Aquí como pueden ver cambia una brochita más gruesita Que me ayuda a difuminar y a posicionar a la vez Y una vez tengamos la intensidad que queremos Pues vamos a difuminar para que no se vean líneas bruscas Sino que se vea como el maquillaje más elaborado por así decirlo Voy a pasar a un tono dorado Y este lo voy a aplicar con la brochita húmeda Para tener un poquito más de precisión Y que el pigmento no vuele como para todo lado Y este lo vamos a ir aplicando Justo en la almendra del ojo Desde el lagrimal hasta la almendra del ojo Y creando una especie de párpado partido Y pues sí, obviamente que se vea donde inicia el color Y donde finaliza Tenga mucha paciencia para esto Si ustedes lo quieren tener perfecto Si se demora un poquito Y como ustedes pueden ver Entre más pegado a las pestañas esté Es como que más cortito el color dorado Voy a colocar pestañas postizas Y aplicar el color marrón en la parte de las pestañas inferiores Y aquí lo que estoy haciendo es aplicar iluminador en todo el rostro Yo ya había terminado de hacer el rostro fuera de cámara Pero es algo que ustedes siempre me deben hacer Aplicar contorno en polvo y todo eso Vamos a finalizar sellando este maquillaje con este fijador Y vamos a esperar que se seque Para el labial le estoy usando este de Anastasia Beverly Hills Que es un tono rosita Y no es un labial Sino que es como un gloss Simplemente le va a dar un poquito de brillo Y listo Y así es como queda este maquillaje Espero les haya gustado muchísimo Es súper fácil de hacer Y recuerden que si ustedes lo recrean No olviden enviármelo a mis redes sociales Que están en la pantalla Y en la cajita de información No olviden suscribirse y ver mis videos anteriores Nos vemos en el próximo Bye